¡Hola! Soy Ana y quiero presentarles a Mambrú, pero no al soldadito que se fue a la guerra. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡No! Este es otro cuento. Un Mambrú de colores, diversión, carcajadas por montones, música, teatro, danza, deporte y de lo mágico de ser niños y jóvenes en Colombia. Conocí a Mambrú porque un día llegó a donde vivo y me contó de los riesgos a los que nos enfrentamos los niños y jóvenes. Me alertó, por ejemplo, a no dejarme engañar por las bandas o pandillas, no portar un arma o robar, no callar si alguien intentaba maltratarme o caer en el consumo de drogas. Y entonces, ¿qué busca Mambrú? Mambrú quiere que, no importa el lugar de Colombia donde vivamos, aprovechemos al máximo nuestro tiempo, siendo creativos, disfrutando nuestra niñez y juventud. Y que los adultos se ocupen por hacer respetar nuestros derechos, convirtiéndose en los superhéroes de cada uno de nosotros. ¿De dónde viene Mambrú? Vamos por partes. La idea nació en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN de la Presidencia de la República y ha sido tan exitosa que desde 2010 ha beneficiado a cerca de 7.000 niños en todo el país. ¿Ustedes se preguntarán cómo llega Mambrú a toda Colombia? Les voy a contar cómo es este lindo cuento. La Agencia para la Reincorporación hace un mapa de la situación del lugar. Los expertos le llaman un diagnóstico. Profesionales investigan las principales amenazas y riesgos a los que nos enfrentamos los niños y jóvenes. También identifican a los superhéroes, que serán nuestros aliados en la lucha contra las situaciones que nos hacen daño. Entre todos planeamos qué vamos a hacer. Y es aquí cuando se activan nuestros superpoderes. Participamos en charlas, talleres y reflexionamos sobre la importancia de crecer en entornos en los que nos sintamos seguros. También imaginamos nuestro futuro, al tiempo que aprendemos a sacar adelante una actividad artística, deportiva o que nos motive a emprender nuestros sueños para cuando seamos grandes. Y así, pasito a pasito, también nos convertimos en constructores de paz. Aportamos para que nuestra comunidad esté unida, crezcamos tranquilos, felices y empezamos a darle forma a nuestros sueños. Y como queremos que este cuento nunca termine, te invitamos a que te conviertas en Mambrú.